¿Cómo potenciar el turismo de la región a través de las aves y la cultura? Es el tema principal del Foro de Aveturismo que se llevará a cabo este viernes 12 de mayo en el Auditorio del Centro Popular Comercial. El espacio promete realizar una lista de aves avistadas en la región del Magdalena Medio y así organizarlas para unir esta información a nivel nacional, teniendo en cuenta que Colombia es el país con más aves avistadas del mundo. El día de mañana en las horas de la tarde habrá un foro que es previo al tema de Global Big Day, que es el conteo más importante del año de las aves. Nos unimos como ya los últimos cinco años en lo que hacemos es generar listas de las aves que observamos en el territorio para sumarnos a que Colombia, esas listas se suman a todas las listas que se están generando ese día de todos los departamentos para lograr que Colombia ocupe el primer puesto como el país con la mayor cantidad de aves avistadas en un día. Entre los invitados se encuentran Niki y Mauro, dos personajes líderes en el tema de avistamiento de aves y turismo por esta rama ambiental y cultural. Asimismo se mencionó la importancia de este tipo de espacios. Están invitados operadores turísticos, están invitados la academia y personas del natural que les son apasionados a la observación de aves. Y vienen dos panelistas invitados que es Niki y Mauro, estos fueron las personas que años atrás hicieron el Bird Gears, que dejaron todas sus cosas y se fueron a recorrer todo Colombia para colocar los lugares donde se avistaban las aves. Y vienen a contarnos el tema de la importancia de las aves, la importancia de la cultura y cómo utilizar estos dos puntos para generar turismo, para mostrar territorio. Finalmente se espera que personas vinculadas al turismo, empresas hoteleras, guías y comunidad en general, asista para hablar de aves en el CPC.